Alerta, 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 alerta que camina, no somos feministas, pocas caras de lima, ni gente, ni gente, ni gente, las marxistas, que América Latina va a ser menos feministas. ¡Ale! Alerta, alerta, alerta que camina, la centro feminista por la calle de lima, y gente, y gente, y gente, los marxistas, que América Latina va a ser menos feministas.